Sí, la verdad que hemos venido a colaborar con el proyecto de los papás con respecto al tema de trabajar para seguir tratando de crecer el tema de la disciplina. Yo creo que hay que tratar de que no se pierda, de seguir buscando todo el tema del semillero este que tuvo siempre cañada, así que yo creo que uno trata de siempre colaborar de la mejor manera. Más allá de que uno se haya ido, yo creo que siempre lo digo. Yo viví muchas cosas con este grupo, con estas chicas y bueno, yo creo que siempre uno trata de cuando te necesitan de estar. ¿Qué se le enseña o qué se le da a estas chiquitas en esta clínica de hockey? No, tratar de seguir dando fundamentación a lo que siempre se trabajó, decir lo fundamental que es el pase y la recepción y después todo el tema de conducciones con respecto al palo y la hocha y que es lo que desde ahí después se desmenuza todo. Yo creo que lo más importante siempre hoy por hoy es el trabajo de palo y bocha, las recepciones, que es lo básico del deporte. Yo creo que lo más importante, creo que... Y después, bueno, seguir haciendo hincapié siempre en el grupo. Yo creo que lo más importante en esto es tratar de que, como se llama, que el grupo se mantenga y que las nenas sigan manteniendo la disciplina, la humildad, el respeto, todo hacia la gente que se trabaja. Porque yo de que ahora he venido es como que se ha perdido un poquito esas pequeñas cosas que uno había dejado. Pero bueno, es como todo, porque por ahí fue un año de trascendencia el año pasado, fue difícil para los papás y para el club más que nada. ¿Seguramente esto se va a repetir, Sebastián, de esta clínica, de esta charla con las chicas? Sí, yo creo que sí, yo creo que voy a tratar. Igual yo ya arranco con el tema de los torneos allá en Mendoza, creo que ya empiezo con el torneo en Mendoza y San Rafaelino, así que voy a estar bastante complicado, pero siempre voy a tratar de, cuando pueda, de darme una vuelta, de venir, de hacer estas pequeñas clínicas, y dandole una mano a Ramiro, que yo creo que, bueno, hoy por ver Ramiro está a cargo, creo que es lo más importante de tener una persona, un profesional al frente de las nenas. Yo creo que siempre, yo siempre lo digo, lo dije hoy en la radio y lo voy a seguir repetiendo, yo creo que Ramiro, es decir, yo no lo puedo juzgar porque si sabe o no sabe. Yo creo que tiene una capacidad, como es profe de educación física, tiene mucha capacidad, es un chico que quiere aprender, y yo creo que lo más importante siempre en el hockey, yo cuando empecé con esto, con este proyecto, con las nenas, yo no pensé salir siendo el mejor del hockey o sabiéndome todo lo del mundo del hockey y querer salir campeón. Yo lo primero que salí fue tratar de formar un buen grupo, de formar un buen grupo humano, y después, bueno, los logros vienen solos, yo creo que lo más importante siempre es el manejo del grupo.